Buenas noches, damas y caballeros, ¿cómo están? ¿Están bien? ¡Sí! ¿Se lo están pasando chingón? ¡Sí! La verdad es que no me importa, damas y caballeros, yo soy Carlos Vallarta. Soy Carlos Vallarta, el otro día iba en el trolebus, ¿no? Porque obviamente soy moreno, no tengo dinero, tengo pocos recursos económicos, ¿no? Entonces iba en el trolebus y había un idiota hablando por celular, ¿no? Entonces no lo escuchaban y lo pone en altavoz, ¿no? Como si eso fuera a ser alguna diferencia. Y le dice, oye, güey, ¿qué pedo con el Tyson, no? Y otro güey, no te escucho, el Tyson, ¿qué pedo con el Tyson? No te escucho, el Tyson, güey, ¿puedo confiar en el Tyson? ¿Puedo fiarme del Tyson? No te escucho. En mi mente decía, güey, güey, le apodan el Tyson, no confíes en ese cabrón, o sea. Por más que el otro güey te diga, sí, no hay pedo, no confíes en ese cabrón, o sea, si su nombre fuera Tyson, dirías, bueno, no hay pedo, ¿no? Sus jefes eran acos, pero si le apodan él Tyson, güey. Con el artículo masculino, él antes del nombre, sabes que nada bueno puede venir de un cabrón así, ¿no? Es más factible que abran la segunda caja del Oxxo a que el Tyson haga una buena obra por ti. Es más factible que la señora de los adecuados no te pregunte, tómale tantito a su vaso y se lo relleno, joven, a que el Tyson haga una buena obra por ti, cabrón. No, pero no entendemos, son mamadas. Damas y caballeros, como ya les dije, yo soy Carlos Vallarta. Hace poco empecé a salir con una mujer, es la primera vez que estoy saliendo con alguien, pues de manera constante, ¿no? Ya es mi novia, ya no soy virgen, lo cual creo que merece un aplauso, damas y caballeros. Muchísimas gracias, ¿no? No, o sea, no ha sido fácil, ha sido difícil, hemos tenido nuestros altibajos, esta chica, pues es muy diferente a mí, ¿no? Somos muy diferentes. Una de las principales diferencias, pues es que ella es nueve años mayor que yo, ¿no? Son nueve años, no es fácil, güey, son tres discos de timbiriche, güey, es una brecha generacional infranqueable, ¿no? Pero a pesar de las adversidades, pues la experiencia que le han dado los años, ella me ha dicho, mi amor, no te apures, no pasa nada. Yo creo en esta relación, o sea, yo creo que somos la pareja ideal, mi amor, porque yo soy libra y tú eres escorpión. O sea, son signos compatibles, somos el uno para el otro, ¿no? Mi mejor respuesta ante esa madre fue, mi amor, estoy seguro que somos la pareja ideal, porque mi tipo sanguíneo es O negativo, mi amor, el tuyo es A B positivo, ¿no? Donador y receptor universal. Nuestros celulares tienen la misma entrada para cargador, mi amor, somos la pareja ideal. Es el destino el que está hablando aquí, ¿no? La marcha gay, damas y caballeros, es una marcha que se da en esta ciudad, ¿no? Cada año para exigir los derechos de los homosexuales, ¿no? Y hay un ala radical del movimiento LGBT que dicta que los homosexuales no solo son una orientación sexual, ¿no? Sino que también son una minoría y merecen derechos, ¿no, güey? Güey, no son una minoría, cabrón. Yo soy yo negativo. Esto significa que puedo donarle a todos y cada uno, sangre a todos y cada uno de los güeyes que están en este recinto, pero ninguno de ustedes puede donarme sangre a mí. Si alguien gusta tener un accidente en este momento, ¿ahora es cuándo? Yo soy una minoría, cabrón, y no veo al gobierno haciendo leyes ahí para promover el matrimonio entre el mismo tipo sanguíneo, güey. O que la banda me cede el lugar en el metro, ¿no? No pasa, güey. Minoría, los güeyes que no calzan del siete o del siete y medio, ¿no? La banda que calza, pues, del siete y un cuarto, del siete y tres cuartos. ¿Quién hace zapatos para ellos, güey? Minoría, la banda que trae un nefongo, y no los ves ahí en la calle, ¿no? Exigiendo sus derechos, ¿no? Tenemos un nefón. Queremos recargas de 20 varos. No los ves, ¿no? Básicamente porque nadie en su sano juicio aceptaría públicamente que tiene un nefón. Como no solo vienen a reír esta noche, damas y caballeros, también vienen a aprender, vengo a compartirles unos cuantos datos curiosos con todos ustedes esta noche, ¿no? O sea, primer dato curioso, no sé si sabían, pero el territorio que ocupa una embajada es parte del territorio nacional del país soberano que mantiene esa embajada. Ahora, para entrar a territorio estadounidense necesitas visa. Para tramitar la visa tienes que entrar a la embajada, güey. ¿Y cómo vergas vas a hacer eso? Es uno de los grandes secretos de este país, ¿no? La pregunta, ¿cómo vergas tramita mi visa gringa? Es igual a la pregunta, ¿por qué vergas estoy enchilado? Si al de los celotes le pedí específicamente. Lo miré a los ojos, güey, como un caballero, ¿no? Ese güey me dio su palabra, creí en él. Le dije, póngale de la que no pica, ¿no? ¡No! El otro día estaba en la zona rosa, ¿no? Y me estaba meando. Sé que no tiene nada que ver, pero parece que no, pero sí tiene que ver, ¿no? Me estaba meando. En ningún puto lado me dejaban pasar a mear, ¿no? Solo quedaba preguntar en el edificio de la embajada gringa. Güey, tuve que tramitar mi visa para poder pasar a mear, güey. Fue visa de turista, güey, la meada me salió en 2.500 baros. Cuando el cónsul me estaba haciendo la entrevista, me decía, ¿qué viene a territorio estadounidense, joven? ¿Placer o negocios? Pues vengo a mear, su señoría, la verdad. Si lo piensa detenidamente, pues es un poco de los dos, ¿no? Otro dato curioso, no sé si sabían, pero la expectativa de vida en este país es más grande en mujeres que en hombres. Excepto en Ciudad Juárez, claro, donde la expectativa de vida de mujeres pues es ligeramente menor, ¿no? La expectativa de vida de mujeres es de 80 años, de hombres es de 74 años, ¿no? O sea, hay 6 años de edificio. O sea, tu verga vale 6 años, ¿no es lo que quiero decir? Podríamos vivir 6 años más, caballeros, pero queríamos tener verga, ¿no? Ahí está, 6 años menos. Cuando leí este dato me di cuenta de la fórmula de la vida, la diagramé, por si alguien quiere tomar nota, porque también vienen a aprender. La fórmula de la vida, pues es la siguiente, ¿no? Es Y igual a X menos Y, donde la variable Y es igual a menos 6. X es el número de años que va a vivir cualquier mujer. Tú le restas 6 años, es el número de años que tú como hombre vas a vivir, ¿no? La fórmula de la vida es infalible, güey, nunca falla. Excepto en el dato de Ucrania, ¿no? Donde las mujeres viven 78 años y los hombres viven 66 años, ¿no? O sea, en Ucrania los hombres viven 12 años menos, ¿no? Si la fórmula de la vida es infalible, pues eso significa que los hombres en Ucrania tienen dos vergas. Esa es la única explicación que me encuentro. El año pasado también salí en Comedy Central, ¿no? Y hizo un chiste sobre el retraso mental. Mucha gente empezó a cargarme carrilla en Twitter, se molestó mucho porque hizo un chiste sobre el síndrome de Down. O sea, güey, cuando empecé a contar ese chiste por primera vez, las primeras veces que lo conté, un güey me contrató en un bar, ¿no? Para dar show. Entonces íbamos a dar show con un güey muy famoso y tuiteó que iba a estar en tal bar. Entonces llegaron muchas niñas que eran fans de este güey. Y el dueño del bar se me acercó y me dijo, yo sé que tienes un chiste sobre el síndrome de Down. Te voy a pedir de favor que no cuentes ese chiste porque hay una niña en el público de 10 años que tiene retraso mental, ¿no? Dije, verga, son mis principios, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me valió verga, conté el chiste en el escenario. O sea, igual pues no he entendido el chiste de la niña, no pasó nada, no. Pero nadie está viendo la realidad, ¿no? O sea, la realidad en ese escenario es que hay una niña con retraso mental en un bar de Naucalpan allá a las 10 de la noche. Su papá la llevó, pero yo soy el villano, ¿no? Por contar ese puto chiste. Tengo todo el derecho a contar ese chiste porque en Comedy Central el año pasado yo acababa de hacer mi examen de coeficiente intelectual. Obtuve 71, güey. El mínimo establecido es de 75, ¿no? Técnicamente soy un retrasado, güey. Tengo todo el derecho de hacer chistes al respecto, ¿no? Ahora, como ciudadanos mexicanos, los retrasados mentales podemos votar y ser votados, ¿no? Nunca voten por un güey con retraso mental, se los pido de favor, porque parece como un acto bueno, ¿no? Votar por un güey con retraso mental, pero en realidad no lo es. Es un poco como el concepto de los raperos blancos, ¿no? O sea, técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? O como un periodista de espectáculos heterosexual, ¿no? O sea, técnicamente no hay nada de malo, pero pues como que algo no cuadra, ¿no? O como el porno en el que usan condón, ¿no? O sea, técnicamente no hay nada de malo, pero pues algo no cuadra, ¿no? Entonces, en las elecciones presidenciales me tocó ser funcionario de casilla Llegó una señora a votar, llevaba a su hijo con retraso mental La señora entró a la casilla, votó, después salió, entró con su hijo y votó O sea, la señora votó dos veces, ¿no? Esto lo sé, porque cuando salió este güey le dije Ponme tu pulgar para ponerte la tinta y le hizo así Dije, no pendejo el pulgar y le hizo así, ¿no? Técnicamente, o sea, güey, un güey que no distingue entre su pulgar y el índice Pues no va a distinguir entre el PRI o el PRD, ¿no? Yo tampoco distingo entre el PRI o el PRD Pero distingo cuál es mi pulgar, damas y caballeros, esta noche que están aquí Muchísimas gracias Me acaban de pagar Hace rato le encargué mi cartera a una amiga, ¿no? Ella es judía Verga, güey, creo que no fue la mejor opción ¿Qué puedo con esa mamada de Aceptamos todas las tarjetas de crédito Excepto American Express ¿Aquí aceptan American Express? Cuando no contestan es que no, ¿no? ¿Alguien sabe el porqué de esta discriminación financiera con American Express? La verdad es que cuando quieres pagar tu American Express En las oficinas de American Express Esos güeyes tampoco aceptan American Express Bienvenidos a la comedia Yo soy Carlos Bayerta La otra vez me estaba comiendo un elote transgénico Cuando lo iba a tirar a la basura dije Verga, güey, ¿en la basura orgánica o en la inorgánica, güey? Creo que también es discriminación Que en el estacionamiento del Teletón No haya ni un solo lugar para los no discapacitados Hablando del Teletón ¿Por qué le llamamos personas con capacidades diferentes? Digo, o sea, perdón Pero por más diferente que pueda ser el síndrome de Down Pues yo no creo que sea una capacidad, ¿no? Hace poco me enamoré Me enamoré de una mujer muy, muy, muy guapa, ¿no? Y me hizo caso Ustedes podrán ver, pues ya no soy el mejor partido, ¿no? Así que no pude evitar sentirme como si estuviera en esta película Pumpkin En la que esta súper viejota Cristina Richie Se enamora de un retrasado mental Y yo era Cristina Richie El otro día fui a Dar show a este lugar de la verga, ¿no? Yo le llamo Puebla Entonces vamos en el camión Voy atrapado en el autobús por tres horas sin poder mearlo Y así, güey, verga, ¿por qué no se detiene el chofer? Ese güey tiene como 60 años En algún punto tiene que fallarle la próstata Y no se detenía el cabrón, ¿no? Estuve atrapado sin poder mear Porque sale más caro comprar boletos en un autobús con baño A comprar boletos en un autobús sin baño O sea, te cobran de más por el baño Pero no te cobran de más por, no sé, un autobús que tenga Medidas que puedan salvar tu vida, ¿no? Como cinturones de seguridad O salidas de emergencia Que, por cierto ¿Alguien alguna vez ha intentado abrir una salida de emergencia? Güey, esa madre es más difícil de abrir que una salida normal, cabrón Es una madre así de Gire las tres manejas al mismo tiempo, cabrón Nada más tengo dos brazos Lo ves así de Empújese afuera y hacia arriba en un solo movimiento ¿Alguien sabe? ¿Cómo verga se hace ese movimiento? O sea, en plazas es amos Te enseñan arriba, abajo, afuera Pero nunca hacia afuera y hacia arriba en un solo movimiento Es información Que puede salvar tu vida Y nadie te la ha proporcionado Lo supone más difícil, ¿no? Corta los contrapesos Libere las pistonas Deje que la presión de afuera del autobús Se nivele con la que está dentro del autobús Encienda el generador Introduzca el código Seleccione la opción número cuatro Salga un lector de retina Aproxime su lector de retina La información es cabrón Pero cuando llegue la parte del lector de retina Ya no voy a tener retina Hay una puta emergencia de este lado Te hace pensar que tal vez haya que Replantearnos los derechos del hombre, ¿no? El hombre tiene derecho a la vida A la felicidad A hacer la popó Porque Güey, te cobran por ir al baño Pero no te cobran por la vida Bueno O sea, en un hospital sí te cobran Pero te cobran por mantenerte con vida No por la vida en sí No pagamos por la felicidad Pagamos La copa de la dama Y tres canciones, mil quinientos pesos Pero no por la felicidad en sí El hecho de que le traguemos En este puto país Y tú de pendejo que estudias comunicación Muchas gracias 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 Gracias